El personaje en esta canción tiene momentos donde revienta de energía y de pronto pum, se para y canta. Él expresa mucho con el cuerpo, se mueve, agarra el micro. Y de pronto pum, se para y empieza a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, revienta, pa, 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 y pum, regresa. Ese sub y baja de energía necesito que tú me lo muestres. No, no, no quiero que no me marquen la canción porque él no marca la canción, entonces no lo hagas, necesito el zig zag que te he pedido. Vamos a ver qué sucede el día de hoy en la eliminación entre Alex Lora y Marc Anthony. Vamos a hablar de su personaje o en todo caso de su participante, de Richard Casillo que hace a Miguel Abuelo. Usted le ha pedido ese zig zag, ¿cómo es el zig zag? Lo que pasa es que es un personaje que en realidad tiene muchos momentos, tiene momentos donde está muy tranquilo cantando y de pronto explota. ¿Cómo explota? ¿Cómo explota? Explota así rápido. Se mete en... Explota. Y explota el personaje. Muy bien, eso es lo que está pidiendo de su personaje. Vamos a ver, vamos a ver cuál va a ser la performance el día de hoy y vamos a recordar al original, al verdadero Miguel Abuelo. Adelante. Perfecto, vamos a ver cómo ha venido la preparación en la semana, si consigue ese zig zag, que es el título de la canción. Canta nuestro Miguel Abuelo. Adelante. Yo soy Miguel Abuelo. ¡Aplausos! 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 ¡A todos por todo el apoyo que me están dando! ¡Muchas gracias! ¡Y a mi primo Emerson y a mi primo Jessica también! ¡A los primos un saludo! ¡Y a mi madre que estoy muy agradecida con ella! ¡Vaya a darle un beso a la mamá! ¡Vaya a darle un beso! ¡Gran presentación! ¡Aplausos! ¡Señores nos tenemos que ir a la pausa comercial en el próximo bloque! ¡Se vienen más presentaciones pero no se olvide que estamos camino a la élite!